Muy buenas noches, estimados colegas, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes a una edición más de los jueves turquesas. Quien tenemos ya es Sara, nuestra invitada del día de hoy, a la doctora María Teresa Cabanilla Chávez, quien nos da el gran honor de tener la vida con nosotros en esta treinta y tresava edición de los jueves turquesa con el tema estilo de vida de profesional de enfermería. Ella, dentro de su hoja de vida, es doctora en ciencia de enfermería de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, es docente principal de la Facultad de Ciencia de Salud de la Universidad Peruana Unión, y directora de la unidad de posgrado de ciencias de la salud de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida, doctora. María Tere, a nuestra sala Zoom, a norma de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como de todo su consejo directivo de este consejo número 24 de Lima Provincia, que nos complace tenerla con nosotros, a ustedes, nuestra colega, para disfrutar este tema el día de hoy. Escuchamos atentamente, doctora María Tere. En primer lugar, queridas colegas, tengan todas ustedes muy buenas noches. Es un honor para mí estar frente a ustedes aquí en este auditorio virtual, y es uno de las grandes bondades que nos trajo el periodo de aparente dolor, ¿no? La pandemia. Nos hemos acostumbrado también a esto, nos hemos adaptado, y realmente para nosotros es de gran ayuda, porque estemos donde estemos, en cualquier espacio, sea viajando, sea en algún lugar donde uno se encuentre, nos podemos conectar. Muy bien, vamos a la siguiente ahí, ya, muy bien. Partimos de este primer concepto. Nosotros, justamente el mes pasado, mes de agosto, que acabamos de finalizar, fue el mes de la enfermería, y aquí precisamente, me encanta este párrafo, creo que cuando estuve también ahí en Guacho, les comenté, miren, es de nuestra precursora de nuestra profesión, Florencia Nightingale, ella refiere que la enfermería es un arte, y si se pretende que sea un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura, es como el trabajo de un pintor o de un escritor, pero ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol, con el tener que trabajar con el cuerpo vivo, el templo del Espíritu de Dios? Es una de las bellas artes, casi diría la más bella de las bellas artes, Florencia Nightingale. Miren ustedes, resalto acá en amarillo, el tener que, perdón, en color azul, el tener que trabajar con el cuerpo vivo, y ese cuerpo vivo es la persona, y esa persona es el templo del Espíritu de Dios, y se habla entonces del Espíritu Santo, y entonces se pretende ahora que nosotros estamos trabajando con seres humanos, con personas, ¿no? Que cada persona que dice ella misma es el templo del Espíritu de Dios, o sea, es decir, donde mora el Espíritu Santo. Miren qué compromiso tan grande. Es por eso que hay una teoría, pues, ¿no? La teoría del, ¿cómo se llama esta teoría? Que tiene mucho que ver con el trato cariñoso, el trato misericordioso, el trato amoroso, ¿no? A la persona. Pero, miren ustedes, después de esto, pasamos, acá lo siga, la siguiente, por favor, no puedo, pasamos a la siguiente teoría del cuidado humano. Teoría del cuidado humano. ¿Qué pretende esta teoría? Precisamente Kate Watson, ¿no? Tan conocida, tan carismática, esta mujer también, este, en su momento, ella también propuso, ¿no? Que la razón de ser de enfermería es el cuidado, y frente a esto también habla del cuidado humano, del cuidado espiritual. Pero lo que resalto de esta teoría del cuidado humano, que hay un requisito para brindar el cuidado, desde el enfoque de la razón de ser de enfermería, la razón de ser de enfermería es el cuidado, ¿no? Dice ella, y eso ya fue puesto antes. Es el cuidado, correcto, es el cuidado, ¿a quién se cuida la persona? Pero encima, dice ella, hay un prerequisito para brindar el cuidado. Es como cuando nosotros estudiamos, ¿no? Estamos estudiando, llevamos investigación uno, muy bien. Para llevar investigación dos, el prerequisito es investigación uno. Entonces, si uno desaprobara por ahí investigación uno, no puede llevar investigación dos. Igual aquí, ella dice que el prerequisito para brindar el cuidado es el cuidado de sí. Es decir, yo enfermera, para brindar el cuidado a mi paciente, que es mi razón de ser como enfermera, primero me tengo que cuidar, ¿no? Dice ella, el cuarto postulado es el cuidado de sí. Y ella dice, o sea, nadie puede dar lo que me tiene, ¿no? Miren qué importante. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad moral de cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Y precisamente ahí es donde nosotros hablamos, pues, la siguiente, ¿no? Del estilo de vida del profesional, ¿no? De enfermería. Miren ustedes, pero también tengo que resaltar lo que el libro de los libros dice. La Biblia, la Santa Biblia, en tercera de Juan 2, dice lo siguiente, amado, dice Dios a la persona, ¿no? Ruego en oración que seas prosperado, prosperado, miren ese término, es decir, que crezca, ¿no? En todas las cosas, no solamente nos dice en el plano espiritual, dicen todas las cosas, ¿y qué se refieren todas las cosas, no? En el plano académico, en el plano laboral, en el plano emocional, sentimental, social, académico y el estudio, y todo lo que tiene que ver porque dicen todas las cosas, y que tenga salud, ah, miren, y que tenga salud, así como prospera tu alma. Es decir, miren cómo se preocupa Dios por el estado de salud de las personas, de manera individual, es como que yo me digo, diría, ¿no? Maritere, ruego en oración, me está diciendo Dios a mí, que seas prosperada en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si cada una de ustedes cambia, en vez de amado, coloquen su nombre, Anita, Rosa, Patricia, Victoria, ¿no? Ruego en oración que seas prosperada. Qué interesante, miren cómo nos habla Dios. Se preocupe, entonces, por el estado de nuestra salud. La siguiente, porque no puedo compartir, y vamos con la esperanza de vida en el Perú. Pues hace muchos años, por los años 1960, la esperanza de vida en el Perú era de entre aproximadamente 47 años. Más adelante, por los 70, ya creció un poquito, aumentó un poquito a 53 años. Estoy hablando en forma general, varones y mujeres, el promedio. Por los 90, 65 años. Por el año 2000, 70 años. Por el 2005, 72 años. Entre 2015 a 2020, aproximadamente 76 años. Y para el 2050, se espera que la esperanza de vida para las personas sea aproximadamente de 79. Es decir, que sí, es cierto. Hay personas que incluso llegan a los 105 años. Sin embargo, pues no es todos, ¿no? Aquellas personas que realmente tuvieron mucho cuidado, ¿no? En su estilo de vida. Pero el promedio de la esperanza de vida para los seres humanos a este tiempo, pues será de 79 años. Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Y miramos aquí algunas enfermedades no transmisibles que son generalmente propias del estilo de vida. Y miren ustedes, algunas enfermedades como las cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, enfermedades neoplásticas, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, enfermedades psiquiátricas, ahí está los problemas de salud mental, intoxicación por metales pesados y sustancias peligrosas, entre otros. Seguimos entonces. Sobre el proceso salud de enfermedad, cuando hacemos salud pública, generalmente siempre vamos a leer el capítulo de la Londres, ¿no? Que por los años 1974, este ministro de la sanidad, ¿no? De la sanidad ahí en Canadá, presentó, pues al gobierno, ¿no? Canadiense, los factores determinantes de la salud. Quienes estaban influyendo tremendamente en el mantenimiento y estado de la salud. Y que no estaba acorde precisamente con la distribución económica que el estado daba para el mantenimiento de la salud. Entre ellos, él dijo, pues porque es un estadista, ¿no? Él dijo, pues que mire, el sistema sanitario solo tiene que ver un 11% en el mantenimiento y cuidado de la salud. El 19% tiene que ver con el entorno, el ambiente donde la persona vive. Con la parte genética, con el tema de la herencia, hay un 20% pues heredamos algunos problemas de salud de nuestros padres, ¿no? Y con el tema del estilo de vida. Miren, el estilo de vida tiene que ver alrededor del 43% para el mantenimiento y cuidado de la salud. Sin embargo, él expresó al gobierno cómo es que se están dando los presupuestos. Miren, para el tema de la biología humana, de la herencia y etcétera y la inmunidad, alguno se está otorgando alrededor del 7% del presupuesto nacional, ¿no? Para el tema del medio ambiente, del cuidado, de la disposición final discreta, mantenimiento de agua y tanta cosa ahí, un 5%. Para el tema del sistema sanitario, miren ustedes, para el sistema sanitario, alrededor de 85%, por eso que ellos tenían muy buena infraestructura, los mejores medicamentos, qué sé yo, tanta cosa. Sin embargo, para el tema del estilo de vida, que tiene que ver un 43% en el mantenimiento y cuidado de nuestra salud, solamente se asignaba aproximadamente por ahí 3%. Cuando se tenía que invertir más precisamente en este cuidado. Entonces, es algo parecido a lo nuestro, cómo se da actualmente, ¿no? Ellos ya lo vivían hace muchos años, más de 50 años por allá, que ellos ya estaban viviendo esta experiencia, ¿no? Entonces, y pues, él demostró que el gasto público destinado a los determinantes de la salud, por entonces, no era el mejor y que se tenía que hacer una redistribución frente a las necesidades que se requería para el cuidado óptimo de la salud. Pues, pues, Canadá, pues, es uno de los lugares donde la salud está muy bien cuidada. Entonces, avanzamos y miramos aquí, vamos a ver que solamente cuando hablamos del estilo de vida, solamente, pues, miramos la punta del aire, pero ahí vamos a ver que detrás, para que se vea el estilo de vida, ¿no? El estado de salud de las personas, el estado de salud de las personas, nosotros decimos que es la punta del aire, ¿no? El estado de salud de las personas. Pero detrás de este estado de salud, tiene que ver el estilo de vida, cómo es el estilo de vida de las personas, ¿no? El estado psicológico, el estado motivacional para el cuidado de su salud, ¿no? Y también el cuidado espiritual que esta persona tenga hacia sí misma, entre otros, por cierto. ¿Avanzamos entonces? ¿No? Y miramos, pues, que la nueva conceptualización del proceso salud-enfermedad, precisamente, tiene que ver con cuatro dimensiones, y muy conocidas, pues, ¿no? Una de ellas es la dimensión biológica, que tiene que ver con los factores biológicos, genéticos, inmunes, la propia inmunidad de alguna enfermedad por ahí adquirida, ¿no? Por otro lado, la dimensión económica, pues, eso es cierto, ¿no? Que quien tenga mayor solvencia económica, va a gozar del mejor estado de salud, porque cae en un proceso de enfermedad, como tiene dinero, va a ir a las mejores instituciones de salud, va a tener la mejor atención, y pronta, mientras que la persona que no tiene, pues, la facilidad financiera, va a tener que hacer uso del sí, esperar colas, cita, larga, lenta, mientras que la enfermedad va consumiendo, ¿no? Su cuerpo. Entonces, imagínense cómo influye también la parte financiera, la parte económica. Por otro lado, la dimensión ecológica, donde el entorno donde la persona vive, pues, influye tremendamente, ¿no? Desde la polución, disposición final discreta, la limpieza, no la salud pública, los problemas sociales, etcétera, influyen, ¿no? En la salud de las personas. Sin embargo, miren, sobre estas tres dimensiones, a veces nosotros no podemos hacer, tal vez, mucho. Hacemos mucho desde nuestro punto de vista, pero que se ve frente, allá al frente, apenas tal vez un puntito, porque ustedes saben que el universo es tan grande. Sin embargo, sí, hay una dimensión de conciencia y conducta que está en nuestras manos, y que nosotros sí podemos usarla de la mejor manera, donde nadie nos tiene que controlar, hacer tiempos, dar dinero, nada. Solamente es cuestión de motivación, decisión y echar a andar nuestro propio cuidado. Entonces, esa dimensión de conciencia y conducta, pues, tiene que ver con hábitos, las creencias que podemos tener sobre, ¿no? Sobre el mantenimiento y cuidado de la salud, sobre nuestras costumbres, ¿no? Nuestras ideas, ¿qué más? Nuestras relaciones interpersonales, qué tremendo, ¿no? Que ahora eso incluye tremendamente en nuestro bienestar, la ética, los valores de la persona, las formas de conceptualización social de la salud y la enfermedad. Todo eso tiene que ver con esa salud que está en nuestras manos. Entonces, miren, tenemos todo, como decimos, tenemos la sartén por el mango y solamente nos cuesta decir, no, yo voy, yo lo haré, me cuidaré. Vamos a ver, avanzamos. Entonces, sobre el estilo de vida, ¿cómo se define el estilo de vida? Miren, la Organización Mundial de la Salud hace muchos años lanzó esta definición, que es el conjunto de conductas y patrones de comportamientos determinados por factores socioculturales, caracteres propios y las condiciones de su nivel de vida. Entonces, estoy en una ponencia, me llama después. Entonces, ¿ok? Entonces, miren ustedes, conjunto de conductas y patrones de comportamientos, conjunto de conductas. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que hemos traído desde pequeñitos? Importante aquí, porque muchos colegas que están aquí presentes son padres o madres de familia y estamos modelando, moldeando la vida de nuestros hijos. A veces decimos, si ya no podemos ser nosotros, o nosotros siempre soñamos, ¿no? Lo mejor, si yo hasta acá tuve esto, pero yo quiero que mi hijo o mi hija tenga esto y sea esto. Entonces, todavía hay mucho por hacer dentro del cuidado inmediato, que es nuestro propio hogar, ¿no? Para después transpolar hacia afuera. Entonces, esto, esto, todas esas conductas, esos patrones de comportamiento y cuidado, pues, están modelados, pues, dicen, ¿no? ¿Por qué? Por la cultura, por la, por la, la cultura familiar, ¿no? ¿Cómo preparaban en nuestra casa o cómo se prepara la comida, cómo se cuida, cómo se cuida la salud, etcétera? Miren, todo eso, ¿cómo influye tremendamente, no? Y eso es lo que se va llevando a lo largo de los años, ¿no? Si mamá o papá, si ejercicio, o cómo era la dieta, en la mesa, ahí, ¿no? Cómo nos sentábamos, cómo nos cuidábamos, todo eso incluye en el cuidado de la salud de las personas a lo largo de su vida. Entonces, avanzamos. Por otro lado, también González refiere que sobre el estilo de vida, ¿no? Es el conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan una estrecha relación con la salud. Y estos hábitos se aprenden a lo largo del proceso de socialización de la persona. Y una vez adquiridos, son difíciles de modificar. Una vez adquiridos, son difíciles de modificar. Es decir, si yo aprendo hábitos saludables, qué bueno, ¿no? Porque los voy a mantener y me van a cuidar. Pero si yo también tengo algunos hábitos que no son los mejores, entonces, acuérdense que esos hábitos que no son los mejores van a ser, los vamos a llevar, nos van a estar haciendo daño y van a ser difíciles de modificar, pero que sí es posible modificarlo, ¿no? Y vamos a ver más adelante. ¿Avanzamos? Entonces, nuestra forma de vivir afecta tremendamente, ¿no? A ver aquí, a ver ahí. Aquí ustedes pueden ver, no sé si por ahí. Ok, a ver ahí. Muy bien. Entonces, en nuestra forma de vivir, donde se presentan nuestros comportamientos y hábitos, está determinada tremendamente por el contexto socioeconómico y ambiental, ¿no? Lo acabamos de ver. Y esto afecta tremendamente nuestra situación o estado de salud, tanto en la parte física como psicológica, ¿no? Social y espiritual. Y eso, pues, marca repercusiones tremendas en la calidad de vida de las personas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, sobre el estilo de vida y enfermedad, pues, podemos decir que las enfermedades no transmisibles constituyen actualmente más del 71% de la carga de mortalidad y morbilidad y sobre todo discapacidades, discapacidades, ¿no? En todo el mundo. Generando, además, un elevado coste económico para las organizaciones laborales y el país. Porque ustedes han visto, ¿no? Que hay tratamientos, por ejemplo, para las personas que tienen el vicio de fumar cigarrillos, que ya no lo pueden dejar por sí mismas, ¿no? Y entonces, ¿qué se acude? Ahí hay unos tratamientos, medicamentos que vienen y que con el presupuesto, ¿no? Del dinero de todos los peruanos vienen pocos, pero que son para estos viciosos para que puedan controlar, ¿no? Y dejar de fumar. Cuando estas personas si tomarían conciencia un poco, dirían, no, esto afecta tremendamente mi salud y yo no voy a consumir. Miren, pero a veces hay personas pues que les falta esa motivación, esas actitudes, ¿no? Para irse del otro lado del cuidado, ¿no? Bueno, avanzamos. Sobre el estilo de vida saludable, entonces decimos que está conformado por los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de las personas y grupos de población que conllevan a la satisfacción de necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Es el conjunto de comportamientos y hábitos que promueven la salud y disminuyen los riesgos de enfermar. ¿Qué hábitos? Vamos a ver más allá cuando miremos el plancito. ¿Avanzamos? Vamos a ver algunos estudios, algunos estudios de investigación sobre un estudio que se realizó en Colombia. sabemos que nuestras colegas colombianas pues fueron amenazadas en su tuvieron mucho intrusismo a lo largo de su trayectoria de la trayectoria de la profesión allá. Entonces estas mujeres, estas colegas de mujeres y varones se abrieron un campo hacia la investigación. Entonces mire, estamos sufriendo y nos decimos por acá, por acá y por acá ¿qué les parece si empezamos a abrirnos por acá una brecha importante donde tenemos que profundizar y nadie nos va a limitar? Entonces ellas empezaron a dedicarse a la investigación. Investigaban todo lo que podía venir. Así es que todo lo imaginable y uno de ellos fue precisamente este estudio, Estilo de Vida de los Estudiantes de Enfermería, Una Oportunidad para la Acción. Precisamente el objetivo general fue conocer y valorar los estilos de vida de los estudiantes de enfermería del primer año en su primer día de clase a fin de poder contribuir a mejorarlos durante su paso por la institución universitaria. Es decir, que esos jovencitos, esas niñas, esos niños que venían bien cuidados de casa a la universidad pues se quedaban a vivir ahí en la ciudad. Entonces ellos eran influenciados tremendamente por los compañeros, por sus padres, la presión de grupo. Entonces ellos decidieron investigar cómo poder trabajar para que estos jóvenes pues no sufran y a lo largo de cuando ellos terminen de estudiar pues tengan esa autoridad moral para el cuidado de las personas porque si no, imagínense, restaría pues autoridad ahí para poder decir a alguien mire, tiene que cuidarse cuando esta persona pues no se cuida. entonces ¿qué encontraron? Pero ellos decidieron miren así, aplicar un instrumento, un cuestionario sobre los estilos de vida en los jóvenes el primer día de clase ¿no? para conocer y hacerles el seguimiento a través de los cinco años de estudios y estos estudios pues revelaron ¿no? los resultados que existía una prevalencia del consumo de tabaco muy superior a la media así como una existencia de bebedores de riesgo excesos y carencias alimentarias y condiciones necesarias para que dichos hábitos empeoren y se consoliden a su paso por la universidad todo el dinero que papá les mandaba ¿no? para el mantenimiento del mes de ellos allá pues ¿qué hacían? ¿no? estos muchachos pues agarraban que iban deparrando los fines de semana y ustedes saben que una fiesta no solamente se baila sino también hay consumo de cigarrillos de alcohol y etcétera y todo el dinero que era para la comida de esa semana pues ya era consumido ese fin de semana y quedaba poquísimo o casi nada y solo les esperaba comer comidas ¿no? muy escasas o tal vez las comidas como las llamamos chatarra ¿no? que llenaban y no alimentaban y encima les producía muchos problemas de salud imagínense cómo llegaban estos jóvenes entonces había mucho para trabajar en ellos ¿no? la siguiente en otro estudio vamos a ver sobre los estilos de vida saludable ahora ya en profesionales de la salud así es que ellos dijeron no estamos estudiando estamos haciendo estudiando nuestros estudiantes ahora hay que hacer un estudio en nosotros los profesionales de la salud así que se decidió realizar el estudio ¿no? con el objetivo sobre establecer la frecuencia de comportamientos saludables en una muestra de profesionales de la salud colombiana para ello se adaptó el cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida tomado de Salazar y Arrivilla un cuestionario muy bonito muy interesante sobre estilos de vida y se tomó una muestra de 606 personas entre ellos no, claro por cierto voluntarios entre ellos 500 médicos y solamente 100 enfermeras de las principales ciudades de Colombia miremos los resultados la siguiente por favor ¿qué se encontró acá? se evaluaron siete conductas entre ellas actividad física y deporte tiempo de ocio autocuidado prácticas de bioseguridad hábitos alimenticios hábitos de sueño y consumo de sustancias psicoactivas miremos los resultados de estas conductas vamos a ver siguiente los resultados mostraron los siguientes se encontró que solamente el 11.5% de los médicos y el 6.73% de las enfermeras presentaron un estilo de vida saludable y que el principal problema relacionado con la actividad física y el no con la actividad física y el deporte que el principal problema estaba relacionado con la actividad física y el deporte o sea se encontró pues que esta gente hacía muy poco deporte muy poca actividad física muy poco ejercicio se concluyó que esta situación puede estar induciendo en los profesionales además de una pobre salud en el futuro una actitud que no favorece la promoción de hábitos saludables en sus pacientes y la práctica de una medicina más curativa que preventiva y precisamente personas ahí médicos que estaban fumando y como decirle pues a sus pacientes ¿sabe qué? mire señor usted que está con cáncer pues no no tiene que fumar cuando él estaba fumando y todo el ambiente ahí de repente tenía olor a cigarrillo estaba contaminado o de repente alguna persona algún profesional ahí de la salud que tenía que decirle a una persona con problemas de diabetes ¿sabe qué? se tiene que hacer ejercicio cuando esta persona estaba con tremendo sobrepeso entonces ¿cómo poder influenciar ahí? miren qué tremendo ¿no? nuestro estilo de vida va a hablar por nosotros más que mil palabras entonces ¿cómo nos presentamos a los demás? ¿no? va a tener mucho que ver con lo que ellos también puedan recibir para su cuidado la siguiente otro estudio sobre estilo de vida en adultos jóvenes universitarios de Barranquilla aquí el objetivo fue determinar los estilos de vida de los estudiantes de una institución superior con sedes en Cádiz y Palmira dos ciudades ¿cuáles fueron los resultados encontrados? entre los resultados destaca que de ocho dimensiones evaluadas del estilo de vida estos estudiantes ¿no? en el estilo de vida de estos estudiantes pues se encontró a ver aquí ¿no? se encontró que dos obtuvieron puntaje no saludable ¿cuáles fueron esos? la actividad física y ocio así como una alimentación altamente ¿no? miren ustedes saludable actividad física y ocio así como una altamente saludable una alimentación altamente saludable que tremendo miren ustedes dos categorías importantes el estilo de vida y el tema de la alimentación estos dos puntos son claves en el cuidado de nuestra salud miremos la siguiente aquí tenemos otro estudio sobre los estilos de vida de los profesionales de la salud de un hospital de Chiclayo ya miramos a Colombia donde se trabajó muchos estudios sobre estilos de vida ahora vengamos a Perú y justamente en Chiclayo se realizó un estudio ¿no? sobre profesionales de la salud donde el objetivo era valorar los estilos de vida de los profesionales de la salud de un hospital no nos segura el nombre de un hospital los resultados mostraron que pues revelan que la categoría de los estilos de vida que predominó fue poco saludable alcanzando aproximadamente 43.8% es decir que los profesionales de la salud estudiados tenían un estilo de vida ¿no? poco saludable casi la mitad ¿no? se concluye entonces es que los estilos de vida son poco saludables en los profesionales de la salud de un hospital de Chiclayo miren o sea casi la mitad de los profesionales de la salud allá en Chiclayo de ese hospital tenían ¿no? su estilo de vida poco saludable o presentaba un estilo de vida poco saludable bueno avanzamos y hemos visto algunos estudios y ahora miremos un poquito sobre la promoción de un estilo de vida saludable pues se recomienda entre ellos ¿no? que me colocaron esa marquita por ahí a ver si me la quitan ¿no? pues se recomienda que para mantener un estilo de vida saludable la práctica de ejercicio físico ¿no? nutrición adecuada adoptar comportamientos de seguridad evitar consumo de drogas sexo seguro desarrollo de estilo de vida minimizado minimizado en emociones negativas famoso estrés y una adherencia terapéutica avanzamos entonces y miremos sobre la importancia en primer lugar del ejercicio físico pues cuando hablamos de practicar ejercicio físico pues se recomienda una actividad física moderada no es que yo de repente a mis 60 años o 50 años decida ir de pronto sin haber tenido la práctica ¿no? de vida ir a una maratón entonces en una maratón va la gente que ha venido practicando ejercicio ¿no? así de manera transversal ¿no? frecuentemente se recomienda actividad física es el mejor ejercicio ¿no? el recomendado es caminar caminar pero no es esa caminata así relajante esa caminata que ayude ¿no? que donde usted olvide sus problemas no nos van a decir yo camino bastante subo bajo las escaleras yo estoy trabajando voy para acá voy para allá pero es una caminata estresante usted necesita después de su jornada laboral practicar ejercicio bueno hay diferentes maneras y una de ellas pues la caminata ¿no? pueden agarrar ahí 15 minutos por las noches ¿no? y salir a dar una vuelta al parque caminar qué sé yo algunos sí a trotar correr de pronto otros toman un gimnasio etcétera pero se recomienda ¿no? actividad física moderada pero que se realice regularmente pues esto tiene una repercusión tremenda en el mantenimiento y estado de nuestra salud algunos beneficios nada más entre ellos ¿no? previene problemas cardiovasculares nos ayuda a controlar el peso normaliza el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos y además tremendo miren beneficio psicológico protege del estrés miren nomás cómo estamos nosotros después de una jornada de ejercicio una jornada de ejercicio es un baño y usted se muestra radiante para empezar un buen día la siguiente ¿no? la sugerencia es pues realizar actividad física como mínimo tres veces por semana por 30 minutos utilizar para esto ropa adecuada no es necesario comprarse las ropas más luposas ni caras una ropa sencilla por ahí un short una camiseta un bus unas buenas zapatillas y usted cómo se sienta cómoda ¿no? para poder hacer ejercicio empezar lentamente acuérdense siempre lentamente y aumentar el esfuerzo progresivamente no se vaya que hoy día una jornada de dos horas mañana ya no nos podemos levantar siempre es gradual ¿no? gradual 15 minutos 30 minutos de pronto nos damos cuenta que estamos llegando a una hora pero lo ideal sabemos que son 30 minutos sacarle también el provecho a las actividades de ocasión y grupos comunitarios ¿no? de ejercicio por ejemplo si va a haber una caminata ahí del servicio vayamos aprovechemos porque qué divertido es caminar ahí entre colegas compañeras amigas ¿no? o del barrio o de la comunidad donde estamos qué sé yo bueno o donde trabajamos ¿no? va a haber una caminata ¿no? qué hermoso ¿no? salir ahí como decimos salir en mancha entre amigos ¿no? qué bonito muy bien avanzamos entonces nutrición adecuada una buena práctica nutricional se caracteriza pues por una dieta equilibrada que contenga pues todas las sustancias nutritivas esenciales y un consumo adecuado evitando la ingesta excesiva de alimentos recordemos siempre que el consumo de 5 a 9 porciones de frutas y verduras entonces nosotros tenemos que valorar nuestra dieta cuánto de verdura hubo cuánto de vegetales hubo de qué colores ¿no? cuántas frutas hubo en este día cuánto consumí a veces ¿no? miramos nuestro plato de pronto con un adornito chiquito de ensaladita con un adornito pequeñito cuando las ensaladas deben ser la parte más amplia de nuestro plato ¿no? avanzamos la siguiente entonces y miren ¿qué encontramos? que cuando hablamos de nutrición también se nos recomienda pues tomar por lo menos por lo menos 8 vasos de agua al día para mantener la salud y eficiencia del cuerpo tener se nos dice horarios fijos de alimentación ¿no? desayuno almuerzo y cena y ahí viene lo que nosotros escuchamos ¿no? de nuestras mamitas todavía hay que desayunar como rey almorzar como príncipe y cenar como mendigo pero en nuestro trayecto en nuestro trajín es al revés ¿no? desayunamos o casi no desayunamos ¿no? desayunamos como mendigos porque a veces salimos de casa tan rápido y no tomamos el desayuno a media mañana el famoso café ¿no? con algunas galletas o qué sé yo o pan unas galletas con mantequilla y no sé cuánto más ahí en el servicio si nosotros evaluamos qué nutritivo tendrá eso para nuestro cuidado de la mañana cuando ese es ¿no? el combustible fuerte para la mañana ¿no? el almuerzo que se debe respetar y la cena sí debe ser la más pobre ¿no? la más pobre como para poder darle descanso también a nuestro cuerpo y acostarnos relajados lo ideal es siquiera ¿no? unas tres horas cenar tres horas antes de ir a descansar pero a veces miramos ¿no? en la noche el pollo a la brasa en la noche el vistiado pobre y pobre cuerpito ¿no? cómo va a digerir todo eso cuando eso de repente quiere hasta ocho horas entre cinco a ocho horas para su digestión entonces miren hay que tomar mucho mucha conciencia de esto para el cuidado de estas comidas ¿no? por otro lado también se nos recomienda reducir el consumo de alimentos ¿no? altos en grasa y azúcares que favorecen el aumento de peso por un lado pero siempre nosotros pues ¿a qué dama? ¿no? también a los caballeros pero ¿a qué dama no nos gustan los postres? bueno algunos si son más de comida de sal que bueno pero a otros nos va a gustar un postrecito es cierto que nos vamos a echar un postrecito un heladito no será todos los días una vez a las 500 ¿no? pero en lo posible estos bajos ¿no? yo felicito a muchas enfermeras ¿no? que me da gusto cuando nos dicen ¿no? yo hace mucho que ya saqué el azúcar de mi dieta qué lindo qué hermoso ¿no? y eso es muy muy bueno entonces sin embargo si por ahí todavía tenemos esas tendencias ¿no? y que usamos consumimos el azúcar ¿no? hay que tener mucho cuidado sobre todo aquellos postres altamente azucarados o que tienen demasiadas combinaciones ¿no? la siguiente por favor muy bien la siguiente adoptar también se nos sugiere comportamientos de seguridad ¿no? pues la mayor parte de los accidentes podrían ser evitados ¿no? si las personas realmente cuidarían ¿no? su estilo de vida porque la mayor parte de accidentes se ve pues en personas que han estado manejando en estado de ebriedad por otro lado no usar el cinturón de seguridad peligroso ¿no? yo recuerdo un accidente ahí de una una familia de amigos que la justo todos llevaban puestos el cinturón y la persona que iba en el asiento trasero al lado derecho estaba sin cinturón y en el impacto ella salió pero tremendamente volando y de cajón se incrustó ¿no? en el lado extremo del chofer ella falleció instantáneamente los otros tuvieron heridas fueron salvables pero ella no a veces decimos después una gran amiga y decimos si hubiese tenido el cinturón la situación hubiese sido otra el destino hubiese sido otro miren qué importante ¿no? por otro lado también está no respetar las señales de tránsito a veces queremos ganarle ¿no? al carro que viene no, no, no yo corro rapidito estamos arriesgando nuestra vida no usar los puentes peatonales no, qué pereza subir las escaleras por acá rápido no, no hay que tener cultura vial manejar también a excesiva velocidad eso también es peligroso siempre mantener ¿no? los kilometrajes respectivos y promover entonces esa responsabilidad vial importante ¿no? la siguiente entonces vemos evitar el consumo de drogas si bien es cierto aquí en la población de enfermería pues no se va a consumir esas drogas que hacen ilegales pero si hay otras ¿no? que aparentemente son permitidas pero que producen tremendo daño en nuestro cuerpo ¿no? el alcohol el cigarrillo etcétera ¿no? que tantos productos que consumimos a veces o que hay no existen en el mercado que tienen licores que se yo que tienen contenido ahí ¿no? este alcohol que hace daño pues a nuestro cuerpo avanzamos entonces la siguiente sexo seguro ¿no? ustedes saben que lo ideal como Dios lo estableció ¿no? al inicio el esposo un esposo un esposo un hombre para una mujer una mujer para otra ahí esa es la pareja ideal ¿no? y ¿y por qué de pronto no? más adelante vino 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 tantos problemas problemas entre ellos ahora los mismos ¿no? se ve tantos problemas de transmisión sexual entonces ¿cómo cómo ayudar a nuestra juventud? ¿cómo mirar los colegios? ¿no? hace muchos años si les hablo pues 40 años atrás más o menos no sé si alguien por ahí de mis tiempos se acuerda del grupo Menudo ¿no? y estaba Yoni Lozada con Tatiana que sacaron una canción pero que pegó tremendamente en la juventud de aquellos años esa canción de Tente ¿no? una hermosísima detente no haremos al estiempo ¿qué decía? ¿cuál era el mensaje de esta canción? no a las relaciones sexuales antes del matrimonio no por favor porque la intención era disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual entonces ¿no? ¿cuánto se quisiera evitar esto en los adolescentes ¿no? trabajar duro en los colegios ¿no? ¿cuánto trabajo hay por hacer ¿no? en enfermería miren qué amplio en nuestra profesión la siguiente por favor el desarrollo de un estilo de vida minimizador de emociones negativas y nosotros los profesionales de enfermería somos víctimas número uno precisamente de estas situaciones ¿no? del famoso estrés las emociones negativas constituyen un riesgo para la salud quizá el más conocido es el síndrome general de adaptación conocido por nosotros también como estrés vamos tempranito radiantes felices al servicio con tantas presiones tantos factores que existen ahí ¿no? que más tarde entre las 11 12 de la mañana muchas veces a veces nos vemos agotadas ¿no? estamos evolucionando rápido pero ya estamos en una situación ¿no? ya no tal vez con esa soltura o alegría que se debería mantener entonces ¿qué tenemos que hacer? el cuidado ¿no? ¿qué estrategias estoy usando yo para el control del estrés? ¿y saben qué es lo que más me duele? y lo digo con toda confianza ¿no? porque estamos entre enfermeros que antes ustedes saben ¿no? antes hace 10 años atrás cuando hablar de temas de investigación estaba de moda burnout ¿no? en profesionales de enfermería y burnout todo el mundo todo el mundo investigaba burnout 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 pero lo que me dolía es que el burnout en enfermería en diferentes servicios lugares etcétera pero en enfermería y yo decía pero ¿por qué no agarran burnout en médicos obstetricos biólogos profesores ¿por qué en enfermeros? es que precisamente nosotros los profesionales de enfermería ¿cuántos de nosotros por ejemplo trabajamos en un hospital en una clínica de repente estamos trabajando tenemos un hogar hijos estamos estudiando trabajamos allá los quehaceres y cuántas presiones y que no nos deja tiempo ¿no? para el cuidado de nuestra salud y a veces terminamos pues el estrés afecta tremendamente nuestro bienestar no es el desencadenante para cuántas enfermedades importante recuerdo una vez en una de las clases cuando estaba en el Instituto Nacional de Enfermerías Neoplásicas ahí en el INE el doctor mencionaba y a las estudiantes de la especialidad de oncología felicito a las enfermeras aquí en el INE realmente las felicito decía él porque han alcanzado un cuidado tremendo ¿no? en su salud su estilo de vida al respecto por ejemplo muchas hay que ya no consumen gaseosa dijo muchas hay que ya no consumen pan muy poco pan muchas hay que ya no consumen azúcar poquito o casi nada y empezó muchas hay que están haciendo ejercicio ¿no? porque tenían sus programas para ir a hacer ejercicio danza baile no sé cuánto pero ¿qué le sirve? dijo él con unas palabras así grandes y en negrita ¿de qué le sirve todo eso? cuando esta ¿no? ta 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 punto suspensivo ¿no? son estresadas ¿no? demasiado estrés entonces y ahí él habló ustedes son una población diferente una generación diferente que tienen que empezar revolucionando al cuidado de su salud ¡qué hermoso! un médico como nos ha hablado para que la enfermera ahora mueve el timón hacia el cuidado de su propia salud o sea es nuestra empresa nuestro cuerpo es nuestra empresa y la empresa tiene que atender bien entonces esa empresa que es nuestro cuerpo tiene que estar en las mejores condiciones de salud para poder ofrecer un mejor cuidado vayamos con la siguiente entonces también sobre la adherencia terapéutica pues sabemos ¿no? que un problema importante que se observa sobre todo en el área clínica es que el paciente muchas veces no sigue por ejemplo las prescripciones médicas ¿no? muchos de ellos también empiezan el tratamiento lo abandonan otros no hay adherencia al tratamiento y etcétera y a veces causa mucho más problemas que antes ¿no? entonces en los pacientes con enfermedades crónicas pues la falta de adhesión al tratamiento carrea consecuencias muy negativas en la esfera física psicológica y sobre todo social además de ocasionar un costo importante para la sociedad ¿no? entonces muchas veces nosotros también nos automedicamos es cierto soy enfermera y para eso tomo esto debemos también marcar un poquito de cuidado ¿no? en la automedicación muy bien avanzamos entonces en general algunas recomendaciones para el cuidado pues de nuestra salud es que se sugiere una alimentación adecuada ingesta de líquidos ¿no? adecuados miren ustedes nos hablaba de 8 vasos yo les pregunto acá si nosotros hacemos remembranza de nuestro día ¿no? de hoy día ¿cuántos vasos de agua pura he tomado? o han tomado ustedes imagínense agua pura no el refresco no la sopita no el caldito agua pura ¿no? nos habla de agua pura entonces ¿cuántos vasos? pues por ahí tenemos que también empezar una cultura de consumo de agua pura en la mañana levantarnos a media mañana a media tarde no temprano antes de dormir etcétera de tal manera que ese consumo pues sea sea de lo mejor pues decimos que 5 vasos es lo básico que tiene que haber para nuestra economía bueno eso leí un artículo 8 vasos es para el mantenimiento ¿no? adecuado y 12 vasos para mantenernos jóvenes pero que tomemos nosotros consumamos nuestros 8 vasos de agua al día es más que suficiente ¿no? entonces miren qué interesante sobre la actividad física también la recreación el descanso ¿no? el sueño descanso sueño decimos porque nosotras nos afectamos mucho con las guardias pero salido de esa no tengo suficiente energía y yo avanzo con otras cosas no respetemos y cuidemos nuestra maquinaria nuestro cuerpo su hora de sueño su descanso ¿no? eliminación intestinal adecuada también es una buena práctica ¿no? eliminación vesical adecuada etcétera evitar consumo de hábitos nocivos como el tabaquismo alcohol ¿no? la automedicación el control del estrés y de las emociones negativas así como de las relaciones interpersonales antes no se veía prácticamente esto no se le daba importancia pero de ¿no? de estos tiempos para aquí tremendo se está dando mucho énfasis ¿no? algunos estudios sobre las relaciones interpersonales en los profesionales de la salud en los profesionales de la enfermería que tremendo porque esto influye ¿no? mucho en la calidad del cuidado que se da al paciente ¿no? un trabajo de equipo donde la atmósfera social sea saludable que bonita pero si hay en ese equipo hay rencillas se tira para acá y para allá cada uno por su lado imagínense ¿cuánto resta para darle esa calidad óptima ¿no? a nuestros pacientes en el cuidado entonces también se recomienda decíamos una vida sexual saludable el esposo para una esposa la esposa para un solo esposo que es lo ideal ¿no? y que Dios permita que siempre cuide nuestro hogar pues ¿no? y también una vida espiritual saludable acuérdense que nosotros debemos estar conectados como les decía la vez pasada no nos bajemos de nuestra cama ¿no? si no hemos hecho nuestra conexión con Dios que es lo más importante para nuestro día igual como lo hacemos en el estar ¿no? cuando hacemos la entrega ¿no? el reporte la entrega del tubo muy bien avanzamos entonces decimos ¿es fácil o difícil cambiar las conductas de salud? ¿será difícil? no yes you can si se puede tú puedes avancemos miremos entonces ¿saben qué? detrás de los hábitos pues hay componentes emocionales tal vez los que somos mayores y que tenemos algunas prácticas ¿no? ahora las hacemos porque siempre recordamos ¿no? mi mamita hacía esto mi papito hacía esto ¿no? yo hago ejercicio porque Dios mi mamita me llevaba ¿no? y a mí íbamos a caminar etcétera qué bonito es de veras en algún momento cuando yo he ido a algún gimnasio de mamás que llevan a sus hijitos ¿no? llevan a su hijita al otro lleva a su hijito y ahí está la niñita también como que haciendo ejercicios ¿no? esas pequeñitas esos niños cuando algún día sean grandes van a recordar ¿no? mamá papá hacía ejercicios y ellos lo van a hacer ¿no? ellos van a hacer porque veían y es algo emocionalmente hablando no recordar lo que hacían con papá o con mamá a veces me encanta preguntar ¿y por qué te gusta hacer esto? ah no porque mi papá hacía esto y yo siempre lo miraba y a mí me gustaba y ahora pues ya no está ¿no? pero yo sigo haciendo y me trae mucho recuerdo miren tiene un componente emocional las impresiones recibidas en el hogar la escuela y la comunidad pues constituyen nuestro bagaje cultural y este moldea nuestro estilo de vida entonces miren en nuestro estilo de vida ¿cuánto influye el hogar importante la escuela ¿no? y el ambiente pues donde vivimos la siguiente entonces avanzamos ahí para esto ustedes saben que siempre en nuestra profesión estamos rodeados de teorías acuérdense ustedes que pues las teorías de enfermería fueron las que le dieron el cuerpo la base a nuestra profesión ¿no? entonces para el cuidado de la salud para el cambio conductual ¿no? sobre todo en nuestro estilo de vida hay varias teorías entre ellas solamente voy a mencionar aquí alguna una conocidísima y que se usa mucho en los trabajos de investigación pues es la teoría del modelo de promoción de la salud que todos aquí pues la conocemos ¿no? la de no la aprender que da mucha mucha importancia al conocimiento y a la autoeficacia hay otra teoría de la acción razonada sobre creencias actitudes intención y conducta sobre las creencias individuales y la influencia social pero también hay otra teoría que me encantó mucho la siguiente por favor y quiero que ustedes la sepan porque es una teoría que se está utilizando mucho sobre todo en los programas de cambio conductual esa teoría transteorética que constituye de cinco etapas miren esta teoría que en sí esta teoría de pronto nosotros la estamos haciendo en la práctica clínica y pasamos por todas estas etapas sin darnos cuenta pero la vamos a poner a cada etapa en el lugar que le corresponde por ejemplo la pre-contemplación donde la persona que padece alguna enfermedad no sabe hasta que por ahí aparece algún síntoma y recién después de algunos exámenes le dicen usted tiene hipertensión o usted es diabética imagínense y no antes ni sabía ¿no? viene la segunda etapa la contemplación donde la persona ahora que conoce de su de su situación de salud de su estado de salud empieza una intención de cuidar por otro lado también después de eso viene la preparación después de la intención ahora viene la preparación con ideas para la acción ahora que ya que tengo este problema ¿qué voy a hacer? ¿cómo me preparo? ah ya voy a hacer esto voy a decirle a mi esposa voy a decirle a mi amiga a mi compañero qué sé yo para que me ayude para juntos tomar y caminar si así que si yo me desmotivo o me desvío está la otra persona para que me ayude entonces viene la siguiente etapa porque la etapa de acción ¿cómo esta modifica ahora nuestra nuestro estilo o nuestras costumbres arraigadas? y la quinta etapa que es el mantenimiento ¿cómo se sostiene en el tiempo? porque esto no es que yo estoy mal y solamente voy a cumplir este periodo de cambio conductual digamos por dos meses tres meses hasta que pase el problema fuerte y después vuelvo a mi vida antigua como decimos regresamos a Egipto y eso no está bien ¿no? si yo voy a aplicar un cambio en mi vida la idea es que estos cambios sean transversales ¿no? de tal manera que no se exige mucho no lo poco que se puede llevar y no muchas conductas solamente una pero que esa una la llevemos hasta el final de tal manera que automáticamente apenas empiece el día nosotros lo hagamos ¿no? porque el cuerpo nos llama a ver vamos a ver la siguiente para esto tener en cuenta que un cambio de conducta implica en primer lugar conocimiento saber qué hacer por otro lado la motivación eso es clave porque si no estamos motivados no nos movemos para nada ¿no? la motivación nos lleva a ese querer hacerlo ¿por qué me voy a cuidar? ¿por qué voy a hacer esto? ¿no? y luego las habilidades que son esas prácticas esas competencias para poder hacerlo y los recursos también obviamente que si no tendríamos unas zapatillas por ejemplo podríamos salir a correr ¿no? por más que quisiéramos ¿no? entonces ahí los recursos para hacerlo muy bien la siguiente hablemos entonces de los estilos de vida saludable del profesional de enfermería cuando nosotros nos referimos entonces al profesional de enfermería decimos que en enfermería la razón de ser de enfermería es el cuidado ¿no? el cuidado es el objeto de estudio de nuestra profesión y es nuestra razón de ser y nosotros cuando hablamos del cuidado ya nos vamos al cuidar que es el verbo es la acción ¿qué significa? ¿no? dedicación ¿qué más? tiempo ¿no? esfuerzo físico y muchas veces factores emocionales ¿no? ¿cuántas veces colegas nos estresamos? ¿cuántas veces hay situaciones difíciles las presiones que hay entre colegas entre el trabajo y la demanda y la carga laboral y encima tener que atender ¿no? de repente tengo 15 20 pacientes ¿no? ahí nosotros tenemos que luchar sobre todo por tener paciencia y dar lo mejor a nuestros pacientes y muchas veces entre ellas pues vamos a de repente hasta llegar ¿no? a tener algún desliz de comportamiento enojarnos qué sé yo porque es natural con tantas presiones esto implica entonces que debemos tener más cuidado ¿no? para el control de estas emociones fuertes entonces el cuidado especializado que se ejerce en un servicio de salud se realiza en el marco de emociones por ejemplo el dolor ¿no? personas que están que chillan ¿no? de dolor o nos revientan el timbre ¿no? ahí y gritan me duele yo tengo que atender otro lado pero allá me están llamando me duele y es que tenemos que volar a atender señorita ¿no? y uno se conmueve con esos llamados ¿no? pobrecitos y tenemos que ir ¿cómo puedo hacer yo enfermera para mitigar ese dolor inmediatamente? ¿no? el sufrimiento de la familia cuando tienen sus pacientes que ya están en situaciones terminales o que ya lo han perdido o la impotencia ¿no? ¿cómo? ya no doy más ¿cómo quisiera que esta situación de salud fuera así o se manejara así pero ya no puedo más la persona se me va de las manos y por otro lado el cansancio ¿cuánto quisiéramos dar y dar y dar más? ¿no? pero somos humanos no somos de hierro nos cansamos ¿no? y frente a eso tenemos que avanzar todavía ¿cuántas cosas afronta un profesional entre la salud? muy bien de enfermería ¿no? ¿avanzamos? entonces el estilo de vida del profesional de enfermería requiere que para realizar esta valiosa tarea del cuidado en primer lugar el enfermero tiene que ser consciente de atender ¿qué dice? primero sus propias necesidades y cuidarse así mismo recuerden lo que Watson dice ¿no? que el prerequisito para brindar el cuidado es el cuidado de sí entonces la mejor enseñanza es a través del ejemplo podemos hablar 50.000 n palabras ¿no? pero acuérdense ustedes que si queremos promover el cambio primero empezar por nosotros los demás van a ver qué es lo que estamos haciendo y ellos también se van a contagiar van a querer imitarnos en primer lugar dentro de casa ¿no? los niños nos están imitando ¿no? entonces no se puede dar aquello que no se tiene primero debemos empezar por nosotros avanzamos entonces cuidar de uno mismo el acto de cuidar de uno mismo requiere el inicio de una compleja serie de conductas por ejemplo en primer lugar la toma de conciencia del propio estado de salud ¿cómo está mi salud? deseo consciente de satisfacer las propias necesidades de autocuidado entonces yo necesito no cuidar esta situación cuidar mi cuerpo por otro lado pensar en la posibilidad de realizar una conducta de autocuidado no examinarme ese cuerpo y decir ¿cómo estoy? estoy subidita de peso no estoy tomando agua no estoy descansando correctamente estoy comiendo estas comidas que me están afectando todas esas situaciones nos van a llevar a nosotros a pensar ahí internamente ¿no? qué es lo que tengo que hacer para modificar ¿no? mi autocuidado analizar los ruidos contra de las alternativas capaz que mis horarios no son los mejores o de repente tengo demasiada carga laboral tomar una decisión acerca de la situación de salud ¿cómo estamos? diseñar un plan o procedimiento y sobre todo el compromiso de implementar y continuar con el plan entonces avanzamos y miramos acá ¿qué se nos ofrece? ya muy bien profesora me van a decir colega nos habló usted de la importancia de un estilo de vida saludable pero también como enfermeros todo lo llevamos a planes ¿no? y vamos a hacer un pequeño plancito quienes estamos en la docencia ¿no? eso nos va a ayudar para llevarlo con nuestros estudiantes y quienes estamos en el servicio también podemos promover el cambio conductual en nuestro servicio ahí una de las colegas tiene que tomar el liderazgo colegas acá ¿cuántos somos en el servicio? somos 15 pues vamos a organizar un plan de cambio conductual así nos vamos a ayudar todas en mancha ¿no? así es un decir ¿no? bueno muy bien pasos para el cambio conductual primer paso en primer lugar perdón vamos a hacer una lista de las conductas positivas y negativas de salud que tengamos por un lado todos esos hábitos de salud positivos todas las cosas bonitas que hay en nosotros y por otro lado los de salud negativa capaz no acá alguien me va a decir no yo como muchas verduras y frutas correcto yo consumo agua otro por acá me va a decir uy no y otras no he hecho demasiado otro me va a decir yo no hago ejercicio etcétera muy bien hacemos una lista de todas esas conductas tanto positivas como negativas ¿no? la siguiente por favor luego vamos a establecer una conducta blanco de cambio vamos a seleccionar y escribir una conducta negativa que desea cambiar por ejemplo no hago ejercicio uy no Maritera hace años que yo no hago ejercicio no eso es mi mi punto débil correcto esa es mi conducta no hago mi conducta negativa no hago ejercicio vamos ahora a colocar nuestra conducta blanco ¿cuál es? hacer ejercicio ¿correcto? colocar ese letrerito en uno o varios lugares visibles nosotros nos movemos las damas ahí está la cocina estoy lavando ahí o preparando ahí a ir a hacer ejercicio ¿no? de pronto 30 minutos 3 veces por semana me quiero olvidar salgo para acá en la tapa en la puerta del frigider a hacer ejercicio me levanto de pronto y veo lo primero aquí al frente de mi ventana a hacer ejercicio 30 minutos 3 veces por semana qué importante por todos los lados de mi casa tengo el letreo pegado ahí la siguiente por favor segundo paso establecer una lista de los antecedentes de la conducta negativa a ver a ver a ver yo Maritere yo Juanita yo Rosita ¿por qué no hago ejercicio? voy a escribir ahí todas esas situaciones esas justificaciones ¿por qué no hago ejercicio? entonces eso nos va a ayudar a descubrir cuáles son los factores que condicionaron esa práctica de conducta negativa ¿por qué no hago ejercicio? ¿por qué no me gusta hacer ejercicio? entonces vamos a escribir una dirá pues yo nunca vi a mis padres hacer ejercicio otra por ahí dirá es que una vez hice ejercicio y me dolió todo el cuerpo y dije nunca más otro por ahí nos va a decir no tengo pereza no yo no tengo tiempo me da pereza eso no es para mí a mis amigos por otro lado no les gusta hacer ejercicio no hacen otro me dirá no hay gimnasio cerca de mi casa si es que no no tengo tiempo colega yo no tengo tiempo miren cuántas situaciones que nos van a llevar estas son pues los antecedentes de la conducta negativa miremos ahora la siguiente tercer paso hacer una lista de las consecuencias de la conducta negativa responder a la pregunta ¿qué me podría pasar si continúo practicando la conducta negativa? ¿no? sigo viviendo en mi sin hacer ejercicio en primer lugar subiré de peso segundo podría sufrir estreñimiento tercero podría tener tendencia a la osteoporosis por otro lado tal vez disminución del poder de mi sistema inmunológico o tal vez menos energía cansada todo el tiempo vamos a ver la siguiente por favor ¿no? cuarto paso establecer una lista de los beneficios de la conducta negativa de la conducta blanco ¿no? de la conducta blanco de cambio ¿qué va a pasar en mi cuerpo? ¿qué va a pasar conmigo si yo empiezo a poner en práctica esta conducta blanco esta conducta positiva? ¿qué beneficios podría traer a mi cuerpo esta conducta negativa esta conducta blanco? vamos a ver en primer lugar ¿no? lo que antes fue negativo ahora es positivo conservaré mi peso una buena figura ¿no? evitar el estreñimiento habrá tendencia a a que mi sistema inmunológico esté mejor fortalecido más energía etcétera ¿no? con más ganas y disposición para tener que trabajar cada día al cuidado de las personas que necesitan de nosotros la siguiente ahí vamos a ver el quinto paso el quinto paso nos ofrece un plancito tremendo muy interesante miren ustedes en primer lugar elaborar un programa de actividades para tres ¿no? etapas y les cuento que esta esta teoría pues nos habla de estas tres etapas en primer lugar la primera ¿correcto? la primera etapa la primera etapa corresponde a tres semanas la segunda etapa otras tres semanas y la tercera etapa cuatro semanas pues los psicólogos refieren que para establecer no una conducta en nuestro cuerpo tiene que por lo menos trabajarse mínimo ocho semanas ¿no? vamos a ver ahí la primera etapa antes retroceda por favor la primera etapa ese plan para tres semanas por ejemplo hoy que escuchamos esta clase este tema yo diré voy a preparar mi plancito y la próxima semana yo voy a empezar el lunes 11 de septiembre el lunes como hoy día como de repente haciendo ejercicios a 15 minutos voy a empezar a caminar 15 minutos tres veces por semana ¿dónde? aquí en el parquecito de la esquina ¿cuándo? el lunes 11 de septiembre ¿con quién? ah voy a llamar a la vecina del costado voy a salir mientras conversamos un poco a caminar correcto otro nos dirá no con mi hermana otro con mi mamá otro con mi esposo qué sé yo la siguiente por favor termina las tres semanas y empieza la segunda etapa empezará después de tres semanas llegaremos al 2 de octubre igual vamos a caminar tres semanas ¿cómo? ahora ya no vamos a caminar 15 minutos vamos a aumentar un poco ya será 30 minutos vamos a caminar 30 minutos durante tres veces por semana ¿cuándo? de pronto los días que tengo libre puede ser yo no podría de pronto decir lunes miércoles y viernes porque de repente mis turnos son rotativos como de todas nosotras y yo puedo sí ver los días que tengo libre como para poder salir a caminar ¿cuándo? empiezo el lunes 12 de octubre ¿dónde? aquí en el parque de la esquina en el parque del barrio en el parque donde vivo qué sé yo ¿con quién? ahora ya estamos con otra colega más ahí nos hemos unido ¿no? muy bien bueno la siguiente entonces que es la tercera etapa del plan esta tercera etapa tiene que ver y ahora el trabajo para cuatro semanas aquí ya nos hemos fortalecido ya nos hemos acostumbrado y de pronto me dicen sí estoy caminando 30 minutos tres veces por semana pero ahora de repente quiero incrementar a cuatro ah muy bien ¿cuándo vas a empezar? el 23 de octubre hasta el 19 de noviembre entonces ya nos vamos a ir ¿no? tres veces ahora será cuatro veces ¿cuándo? empecé el 23 ¿dónde? aquí en el parque de la esquina en el parque del barrio ¿con quién? aquí tenemos ya varias colegas que nos estamos acompañando para motivarnos entonces miren ustedes ahí está nuestro plan tres más tres seis ¿no? seis más cuatro diez mínimo tenemos ahí dos meses y medio de trabajo para poder fijar una conducta dicen los psicólogos pues que las conductas se forman en nuestra vida en nuestros pensamientos en primer lugar aparece el pensamiento y ese pensamiento nos va a llevar tiene su recorrido ¿no? por sus vías respectivas y nos llevan a la acción por ejemplo si yo en este momento diga yo me voy a descansar pero mañana temprano me despierto ay voy a tener que tomar agua han dicho que debo tomar empezar con una conducta nueva y yo no consumo agua ¿no? ay qué pereza pero me levanto pienso me levanto me siento pienso y decido bueno voy a la cocina caliento el agua tibio y empiezo a tomar ¿correcto? al día siguiente igual me levanto de repente con no tantas ganas igual voy a la cocina tibio el agua y empiezo a tomar y así cada día de repente ya me doy cuenta que automáticamente ahora sin tener que pensar dos, tres veces por más que tenga sueño cansada sé que debo tomar agua en ayunas ¿no? algunas van a empezar de pronto con un vaso un vaso a levantarse de agua tibia otro a media mañana otro dos horas o una hora antes de almorzar otros a media tarde otros como que a las seis de la tarde por ahí miren ahí ya tenemos un litro de agua de repente después aumentaré ya no será un vaso ahora será un vaso y medio un vaso y medio al levantarme otro vaso y medio por ahí a media mañana otro vaso y medio de repente una hora antes de almorzar otro vaso y medio a media tarde ahí ya casi tenemos litro y medio de repente aumento dos vasitos dos vasitos a levantarme de agüita tibia dos vasitos a media mañana dos vasitos a media tarde y de repente ahí coloco un vasito antes del almuerzo y otro vasito antes de las seis de la tarde o por ahí ahí ya tengo mis ocho vasos de agua entonces nosotros las enfermeras que somos campeonas en dosificación podemos empezar a dosificar nuestros tiempos ¿no? y nuestros nuestros consumos entonces el agüita de pronto se va a hacer algo ¿no? tan seguido tan amigable ¿no? que ya forma parte de nuestro estilo de vida entonces estos psicólogos pues dicen que una vez que usted piensa ¿no? la cabecita ahí estamos ahí carburando un poquito pensamos tomamos la decisión y hay una un camino una ruta una por las vías diferentes ahí que nos llevan a la acción mañana igual nuevamente la misma ruta y cada vez que uno va haciendo se van formando surcos nerviosos por el trayecto del pensamiento a estas acciones de tal manera que pasado pues un mes ¿no? cuatro semanas ocho semanas diez semanas estos estas rutas nerviosas estos surcos nerviosos se han hecho más profundos y ahora sí son difíciles de modificar ahora cuando también queremos matar una conducta de pronto negativa es dejar de transitar por esas vías y simplemente no esto nuevamente no esta acción no esta acción al día siguiente no esta acción al día siguiente de tal manera que esas rutas se van desvaneciendo y borrando de nuestra vida miren hace poco tal vez buen tiempo atrás buen tiempo atrás en la universidad a la entrada de la universidad un día los señores que cultivaban el pasto los jardines decidieron sacar el cerco de los laterales de los caminos entonces se veía pues un 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 alfombra verde hermosa cuando usted entraba ¿no? entonces de pronto a veces los muchachos que venían a estudiar los jóvenes se hacían tarde ¿y qué hacían? cruzaban corriendo por ese por ese 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 manto verde y ya pasó uno y ya pasó el otro de pronto de varios días atrás más adelante se veía como que en toda la alfombra verde una huella así de color pajizo amarillo ¿no? de un extremo hacia el otro entonces uno de los señores ya el jefe de los no de ornato dijo no esto está feo miren cómo se ha vuelto esto entonces decidieron levantar nuevamente el cerquito con otras plantitas más altas de tal manera que ahora sí era difícil para los estudiantes cruzar por ese lado así es que empezaron a regar a regar y de pronto nuevamente teníamos la hermosa alfombra verde qué interesante así son precisamente ¿no? nuestras conductas nuestros hábitos cuando dejamos de nosotros como dijimos los hábitos se forman no es fácil pero se van formando y una vez formados son difíciles de dejarlos entonces es bonito cuando los hábitos saludables están ahí se mantienen pero cuando hay hábitos negativos o conductas negativas pues hay que luchar porque estas conductas se han modificado la siguiente entonces nosotros decimos aquí sexto paso establecer una lista de reforzadores ¿quiénes son los reforzadores? son los premios que pueden ser cada 15 días al final de cada etapa ¿no? pueden ser materiales o sociales lo que usted guste porque al final de cuentas si nadie me regala nada si nadie me reconoce yo misma me voy a reconocer yo misma me voy a regalar por ejemplo decimos al término de mis tres primeras de mis tres primeras semanas de trabajo de mi primera etapa me iré de compras a ir de pronto a comprarme un trajecito un polito que se yo o al final de mi segunda etapa me compraré ese par de zapatos hermosos que he visto ¿no? de repente ¿no? o un par de zapatillas bonitas y si cumplo mi plan durante las tres etapas ah me voy a regalar un viajecito de vacaciones que bonito entonces hay motivación y también si no cumples pues no hay regalo ¿no? entonces que bonito es llegar felicitaciones lo lograste cuando hemos llegado con nuestros planes no óptimos alcanzados entonces la siguiente vamos a ver entonces el séptimo paso viene con el compromiso escribir mi compromiso el dilema entonces yo diré yo Juanita del Río yo Cristina de los Ríos yo Maritere Cabanillas Chávez consciente de los beneficios que produce hacer ejercicios para mi salud y deseosa de disfrutar de una vida saludable y con calidad de vida con la ayuda de mi familia porque tiene que ver mucho mi familia y Dios decido hoy realizar ejercicios según el presente del programa firma Maritere cuando tú si puedes hacerlo pero de repente hoy decido hoy de repente comer ensaladas todos los días en mi dieta de repente decido hoy dejar de consumir comida chatarra o de repente decido hoy dejar de consumir gaseosa o de repente decido hoy día dejar de consumir tal comida que estaba haciendo daño en mi salud o de repente decido hoy hacer ejercicio o empezar a consumir agua que es tan importante que si yo hago mi balance digo ¿cuántos vasos de agua pura tomé? oh no apenas un vaso no dos vasos he tomado dos líquidos cafecito matecito tecito sopita pero eso no es el agua saludable entonces ya tenemos una conducta para instalar pero colega siempre esperemos primero instalar una conducta que ya se profundice en nuestra vida una vez que hemos adquirido una buena conducta por buen tiempo entonces de repente podremos ir a otra pero no de pronto ir a varias conductas a la vez porque podemos entrar en recaída y abandonar nuestro plan de cambio conductual ¿no? muy bien la siguiente y ya casi terminamos viene pues un octavo paso ¿no? para poder evaluar cada 15 días o al final de cada etapa cómo nos fue si realmente cumplimos o no cumplimos si cumplimos pues ok y si no cumplimos ¿por qué? ¿cuáles fueron esos factores que nos llevaron a no cumplir el plan durante estos días ¿no? ¿qué debemos mejorar? ¿qué problemas tuvimos? ¿cómo puedo hacer para superar de repente esos problemas o barreras que se presentan? y finalmente la siguiente ya casi terminamos el reto es clic cuidarse para cuidar mejor ¿no? cuidarse para cuidar mejor next la siguiente recuerden que cuidarse para vivir mejor el reto es cuidarse para vivir mejor cuidarse para cuidar mejor acuérdense el postulado de Watson ¿no? el prerequisito para brindar cuidado es el cuidado de sí y así como también mencionamos al inicio un texto bíblico pues de igual manera finalizamos diciendo este pasaje que se encuentra en la santa biblia en éxodo 23 25 mire lo que dice más a jehová vuestro dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti pero que dice antes para que quite las enfermedades a jehová a jehová vuestro dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas así como dijimos al inicio ¿no? que el señor que dios se preocupa por nuestra salud que prosperemos en todas las cosas entonces también decidamos obedecer ¿no? entonces empecemos por el cuidado de nuestra salud la siguiente y decimos que realmente podemos optar por diferentes ¿no? por diferentes situaciones deportivas ¿no? muchos de nosotros tal vez hemos participado en algunas en pequeñas maratones en otros en un poquito un poquito más ¿no? pero si algunos podemos les contagio ¿no? a mí me encanta ya he participado en algunas maratones mi ruta es 25K desde un 5K aquí con mis compañeros de la unidad de Pobrado ¿no? y aquí fue la es el año pasado y esta es la de Adidas de este año ya no llegué a la de de KIA porque ya estaba con mucha carga en esos días y me dolió ¿no? pero yo les animo empecemos por las caminatas o de repente por los trotes suaves ¿no? que esos trotes más tarde se van a ir cada vez haciéndose más duraderas entonces la siguiente solo decirles queridas colegas muchas gracias ¿no? muchas gracias por el momento aquí que ustedes se han dispuesto a escucharme y yo creo que como dije al inicio agradecer realmente a la decana ¿no? del colegio de enfermeros de enfermeros de Lima provincias realmente por la invitación que se me hizo para poder presentar algo que es muy importante en nosotros los profesionales de enfermería la importancia del cuidado de nuestra salud pues que Dios las bendiga y de todas maneras también estaré escuchando alguna pregunta de ustedes muy buenas noches muchísimas gracias doctora María Teresa Cabanilla por su excelente presentación importante en las pautas que nos ha dado a todos nosotros para poder pues mejorar nuestros estilos de vida y de esa manera también fomentar el cuidado adecuado de nuestro cuerpo y organismo muchas gracias colega realmente sí esto es un punto muy importante ¿no? hemos estado este muchas veces nos hemos olvidado de nosotras mismas ¿no? nos preparamos cinco años de base para cuidar a los pacientes para brindar ofrecerle cuidado y muchas veces nos hemos olvidado de cuidar nuestro propio cuerpo entonces acuérdense ahora lo importante que es empezar por nosotras mismas por nuestro círculo inmediato que es nuestra familia y luego el lugar donde nosotros nos desenvolvemos donde trabajamos ¿no? eso sería muchísimas gracias doctora María Teresa así es definitivamente queremos cuidar tenemos que empezar por cuidarnos nosotros mismos los cuidadores ¿no? vemos que más que todo hay palabras de agradecimiento y felicidad a su excelente ponencia de mucha gratitud de parte de nuestras colegas que se benefició el día de hoy de este excelente tema si invitamos a ellas a poder ser agentes multiplicadores de lo aprendido el día de hoy pero también nuestros más colegas de nuestros servicios nuestros establecimientos de salud muchísimas gracias doctora María Teresa por su buena disposición a compartir con nosotros sabemos de su apretada agenda pero se ha dado el espacio para estar esta noche con nosotros así que a nombre de esta decana del consejo directivo le damos un fuerte abrazo a la distancia y muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias colega muy agradecido también por la oportunidad que me dieron si es cierto pues no cargadita pero de tareas pero yo logré llegar para estar frente a ustedes me despido entonces deseándoles lo mejor éxitos y que Dios les ayude en esta ruta de implementar un cambio conductual en nuestro estilo de vida buenas noches